Tenemos la energía de Diwali, la festividad de las luces y la victoria del bien sobre el mal Diwali, te voy a comentar en este video de lo que trata este festival Y como puedes utilizar esas energías a tu favor Así que empezamos Hola, hola, ¿qué tal? Espero que te te lo mejor ¿Cómo estás? Tengo que volver a preguntar ¿Por qué? Porque tenemos tantas energías en el ambiente Acabamos de pasar el majestuoso portal 11 Un portal que nos va a ayudar a deslumbrar cualquier situación Que pues no nos está apoyando en nuestras manifestaciones Es un tiempo maravilloso para poder crear Es cierto, el portal fue ayer 11 Pero tenemos todavía tiempo Todavía hay tiempo para rescatar Esas energías que están en el ambiente Recuerda que para algunos termina este portal el 22 de noviembre Para otros, como yo, pensamos que este portal tendrá un largo proceso Y todavía estará con nosotros hasta el 1 del 1 O sea, el 1 de enero 2024 Así que todavía estará con nosotros esta maravillosa energía Por favor, si tienes todavía en mente O si viste algún trabajo mágico o ritual Sobre el 11-11 Y no te dio tiempo de hacerlo Pues todavía hay tiempo Eso es lo primero que te vengo a comentar Lo segundo Es que tenemos la energía de Diwali Con nosotros también La festividad de las luces Y la victoria del bien sobre el mal Diwali Entonces, que nos queda más Que utilizar esas energías Como te he dicho siempre No importa Si nosotros no formamos parte De este grupo de devotos Lo que sí podemos hacer es Manejar esas energías a nuestro favor Bien, solo para recordarte Tengo en las listas de reproducción Unos videos de tiradas Para conocer el estadio de tu manifestación Y allí se revelaron algunos tips Y algunas situaciones ocultas Para cada signo del zodíaco Sé perfectamente que estas son Recomendaciones generales Pero sé también que te pueden ayudar Más de algo por ahí Puede ser un luzazo Para que puedas manifestar de la mejor forma Bueno Cerramos entonces por un instante Nuestra visión En el 11.11 Y regresamos a esto Que te estaba comentando Diwali El festival de las luces Y la victoria del bien sobre el mal Es una de las festividades hindúes Más importantes Que ilumina el corazón Y el alma de millones de personas En todo el mundo Tiene un profundo significado espiritual Así que conozcamos un poquito Sobre las raíces históricas De esta celebración Algunas tradiciones vibrantes Y el profundo significado espiritual Que envuelve a esta celebración Bien entonces Conozcamos un poquito Sobre la historia En el corazón de Diwali Yace la épica del Ramayana Que narra la historia del bien sobre el mal La historia sigue en regreso triunfal Del príncipe Rama Junto a su esposa Sita Después de la derrota al demonio Ravana Diwali marca este evento Simbolizando la luz Que disipa la oscuridad Y la victoria de la justicia Sobre la injusticia También hay que tener algo muy claro Y es que la diosa Lakshmi Desempeña un papel central En las celebraciones del Diwali Lakshmi es la diosa hindú De la riqueza La prosperidad La fortuna Y la belleza Durante Diwali La adoración a la diosa Lakshmi Es un componente esencial De las festividades Y se utiliza para invocar su bendición Para la prosperidad Y la abundancia en el próximo año Bien, entonces Diwali es una fiesta que tiene algo para todos Una celebración que fomenta los lazos familiares Y los momentos rodeados de amigos y seres queridos Pasar tiempo con los seres queridos es esencial Y se suele intercambiar regalos, dulces Entre todos los participantes Estas fiestas se celebran a lo largo de cinco días Y cada uno de ellos Y cada uno de ellos Denominado según el calendario hindú El primer día es Vasubharas Un día de celebración De adoración a las vacas y terneros Animales sagrados en el país En este día algo muy mágico que se realiza Es el limpiar con esmero todos los hogares Así que yo te recomiendo Que hoy limpies con amor Dale mismo a tu dormitorio A tu hogar Y así estarás moviendo esa energía a tu favor El segundo día es Danteras En este día se celebra el nacimiento del dios Danbantre Es el más beneficioso y próspero para los negocios Aquí se comienza a colocar velas y lámparas por toda la casa Así que si tú quieres manejar en este día energía De divali en tu hogar Coloca una vela en tu altar mágico Intencionada con todo lo que tú deseas para manifestar Puedes hacer también una vela o un velón Y escribir con una aguja tu deseo Y encenderla en este segundo día El tercer día Llamado Kali Chaudhas O Chaturthashi El tercer día como te decía Es el más importante de la festividad El día en que la luz venció a las tinieblas Es el día que Lord Krishna mató al demonio Narakasura En el sur de la India es el día más celebrado Se reza a los dioses para rogarles por la felicidad y la prosperidad Esta noche se iluminará por completo Por los miles de petardos y fuegos artificiales que son lanzados En el día es típico lavarse con perfume y bañarse antes del amanecer Hacerlo bajo el brillo de las estrellas es considerado un baño sagrado Así que al tercer día te puedo aconsejar Que antes de salir de tu casa Te coloques un spray de tu perfume favorito En tu plexo solar En tus muñecas Y hagas una oración para seguir pidiendo eso que tú tanto deseas que se haga realidad Utilicemos esta energía Seguir plantando semillas que germinarán en ese deseo manifiesto que tú tanto anhelas El cuarto día es Diwali o Dipavali También llamado Lakshmi Bhuja ¿Por qué? Porque en este día es el más importante de las fiestas de Diwali En el norte de la India Ya que casualmente el cuarto día de esta celebración es el primer del nuevo año hindú En cada hogar se reza a Lakshmi La reina de las fiestas Esposa del dios Vishnu Cuya imagen representa la belleza Y atrae la buena suerte Prosperidad y riqueza También se le reza a Ganesha Para que así se tenga un año próspero Tiene una alegría y prosperidad Aquí pues lo mejor que podríamos hacer Es hacer el ritual de Lakshmi Bhuja En este día pues tú tienes la oportunidad de estar cerca de una comunidad hindú Te aconsejaría que acompañes a la hora de que hagan el Lakshmi Bhuja Que es una adoración especial que se le realiza a la diosa Lakshmi Pero si en tu caso no lo puedes realizar Por favor aunque sea Prime una imagen de esta diosa maravillosa Pongla en un bonito portarretratos Y enciéndele una vela Un incienso El aroma que a ti te guste Algunas personas me han dicho Que se le puede colocar el incienso de jazmín Pero también me comentaron en alguna ocasión Que si se hace de corazón Sea cual sea el aroma del incienso Ella lo va a aceptar Porque se le está dando con amor También si tú lo deseas Puedes imprimir la fotografía del dios Ganesha Para que pueda acompañarte también En este nuevo tiempo que se está abriendo Recuérdate Que lo que yo te estoy ayudando aquí Es a mover energía Y es que no importa si en otro país Tienen otra cuenta de días De meses De años Porque al fin y al cabo Aquí lo que estamos haciendo Es manejar energía Si en la India Que son millones de personas Que están adorando a Lakshmi Y a Ganesha Claro que por supuesto Que esa energía Se está impregnando En el ambiente de este planeta tierra Y la podemos usar también A nuestro favor Así que Regálate un espacio Para poder pedirles a ellos Eso que tú tanto anhelas Por último El último día Este día se celebra de muchas maneras En la India Es el día que Krishna derrota a Indra Le dio muerte a este último Y liberó a las doncellas Que tenía retenida Es común que los esposos Hagan regalos especiales Hagan regalos especiales a sus mujeres Y los hermanos Hacen más fuertes sus lazos Así que Si tú Estás buscando a tu media naranja Vuelva lo mismo Utilizando estas energías Que están en el ambiente ¿Por qué no hacerte un baño? Para poder atraer A la persona amada A tu media naranja De qué manera Lo harás Vas a conseguirte Los pétalos de rosas Mejor si son rojos Pero si no encuentras De este color Puedes utilizar El que tengas a la mano También he requerido Dos manzanas Y dos granadas Vas a poner En una olla A coser Los pétalos de rosas Las dos manzanas Enteras Las vas a colocar Y vas a exprimir El jugo De las dos Granadas Vas a hacer un cocimiento Y te la vas a dejar Y te la vas a dejar caer Como última agua Después de tu baño normal Diciendo Esta oración Amada Lakshmi Amado Ganesha Deseo con todo mi corazón Encontrar Al amor de mi vida Sin ataduras Sin condiciones Simple y sencillamente Para vivir Una vida en plenitud Aquí y ahora Donde nada ni nadie Puede evitar Que nos conozcamos Y que disfrutemos De nuestro amor Luego Te dejas caer Este agua Dejas que Se impregne Tu cuerpo Y te puedes Secar con golpecitos El exceso Que esté En tu cuerpo Vuelvo y te repito A mi me encantan Todas las celebraciones De diferentes Religiones Filosofías Formas de vida Porque Porque es energía Todo lo que ellos mueven A nivel mundial Existe muchísima gente De la religión hindú Y ellos Te vuelvo a repetir Están moviendo energía Y energía Que se está quedando En el ambiente Y podemos Vibrar Con esa energía Para poder Incluirnos En esa actividad De luz Y hacer Que esa luz Nos ayude A manifestar Todo aquello Que nosotros deseamos Así que aprovechemos Estas energías Y te deseo Un feliz Diwali Nos vemos En la próxima edición Adiós